No, no es nada comparado a como noveno, como viní en noveno que salí a jugar pelotas. Física es teórica en bachillerato. No, pero siempre nos daban así, gente. Y después de eso... Están diciendo que bachillerato y vos no estudiaste bachillerato. ¡En noveno! Por eso están diciendo que noveno... En noveno me daban que así, que hacía ejercicio, lo ponían hacia correr. Y que ganaba de algún punto. Por eso te estoy diciendo que dice que ya lo que se dirige en novena no va a estudiar en bachillerato. Ya solo estudia. No, en novena hacía de correr y andar todo eso, y bachillerato no hace el estudio. Por eso es que muchos se quedan en bachillerato. Bastantes aplazan porque... Cuesta, eso han dicho que se cuesta bastante. Y ya imagínate en universidad, ya digo que es más difícil. Y ahí ya vas peleando. Imagínate que... Imagínate que cuando yo estudiaba... Las paves valían... ¡Y mal tostado, fello! A las dos. Ajá, a las dos. A él le va a tocar a Miguel en el otro año. Ah, de verdad, a la Valeria. Y ahí cuando viene así, mañanita es el... ¿Cuatro años tiene la Valeria? Cinco. ¿Cuántos años tiene la Valeria? Cinco. Cinco, te llamo. Cinco, te llamo. A él viene a brincar. Ajá. No, no, no. ¿El qué? No, yo digo, ¿quién es ella? La mamá. Uno con hijos, cuando hacen actividades así, uno tiene que también estar con los niños así participando. O sea, el otro año le voy a dejar que él ande, o sea, cosas con las niñas. No, pero yo digo, como de todo vas a creer, solamente que se deje en Siba y que te quede una niña. O sea, todos llevamos responsabilidad mucho. Bueno, voy a decir una cosa, aquí en El Salvador, yo digo que, bueno, mayormente como aquí, las mañanitas siempre vienen las mamás. Mmm. Todas las mamás. Y se ve algo raro ver un padre que ande con una niña. Pero es bueno. Pero sí. Por eso no te dicen que se ejemplar, pero vean aquí la gente, algo allá raro pues. Sí, porque solo prácticamente es casi solo mamá viene. Es raro el padre que viene. Porque mi papá está de Cristian ahora, porque mi mami le dijo, vaya Manuel, yo me encargué de las dos bichas, le dijo, ahora te vas a encargar del varón vos ley. Y el viernes de reunión, no le gusta, no le gusta. Este mandero tiene que ir a tres los útiles o los uniformes. Pero tú amas, está aquí atentos todos a tu vida. Ajá, ella, ella, y a él le dice. Y a él le dice. Y ahora le está bien porque estábamos. Además que ahora está viendo lo que yo sufrí con las dos bichas, vale. El peor temor es que te llama a la dirección cuando ya estás estudiando. El peor. La dirección, dice. Ajá, ajá. Fue, puya, ¿qué dices? Gente que yo a veces, yo iba a la dirección por solo para ir a estar con la maestra ahí. Yo iba a la dirección con una riata con las bichas, porque yo en la escuela peleaba. Pero porque yo no me dejaba, que a veces a él querían hacer micos y pericos mí. Yo no me dejaba. Y a las otras no. ¿Ves, afuera dónde está la dirección? Ay, un día es que me hallaron con él, una vez que me halló la seña blanca. Y en ese entonces me halló con el novio. Vieron besándome. No, no me halló en eso, no, que hablando así iba. Amasándose. No, tampoco, amasándome. Lo que me halló así platicando con él y entonces me dice. Ay, muchachita, y usted me dijo vaya, vaya, vaya a recoger su bolsón y dice. Porque ya todos se han ido y aquí se va a quedar solo y no podemos dejar solos aquí, a usted. Y lo fuimos porque ya era último, ya última hora era. Ya estábamos solos. No, o sea, ya todos estaban agarrando sus maletines para irse, pues. Era en un recleo, en un último recleo y. Y lo habían tocado y entonces. Ay, me duele el corazón. Cuando respires, el antica volvió. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Tratando de enamorarse, pero no, 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 no traté de enamorarme. ¿No te enamoraste? No. ¿Solo por estar platicando? Ay, pa' qué platicando. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Brincando como Tarzai. Yo tengo hermanas de tomar mi agua helado mucho. ¿Sab? Alcalde de helado quiere. Así es. ¿Quiere helado? Sí. De helado quiere, dígame. Uy, chica. ¡Helado! No de helado. De helado. De helado le dieron a la Yedica y el Quirado. No, de helado. No, de helado. El descanso del paletero, dígame. Que la tocó. Como Miguel está hablando así, le debemos a aquella señora de allá. La vida cuida por ahí la hace. Pero la señora queda viendo algo rara. Bien enojado. ¿A quién? A uno cuando lo mira. Y uno que es culpa. ¿Por qué no le paga por usted? Yo le quedé de viernes de tiempo. Va, pero... Dos dólares, son cuatro le puedo dar yo. Vaya, dígale, tenga cuatro dólares, dígale ahorita. Yo no me voy a andar bebando, eh. Por la retención, dígale. Está venida de la machista. Sí, sí, como ya no. Ah, que no, en el día que no se fijaron cómo se creció con la hija, pues cuando la vieron pasar en el carro, no se fijaron, pues. A quién vieron. A quién vieron. Yo ya ve. No, no le voy a preguntar nada usted. Bien, yo le voy a preguntar. Ah, ya me dijo ya. Yo diciendo el estalle, la señora no la disculpa nada. No, no, le voy a decir. Ah, disculpe, te lo dejo, pero dicen que usted ya andaba. No, hay disculpa, es que fíjense que como nosotros... Es que uno es malpienso. No, 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 no la he encontrado, o sea, así solita. Es que es culpa yo que no he tenido puerto, yo no lo veis que... Pero imagínese, ya paro un mes y no le voy a preguntar a la señora. Y la vengo a seguir de aquí hasta ahorita que a mujer. Ajá. Vamos a pagar el estalle. Es chiquita, es chiquita, es chiquita. Pues decís de las otras, de las eléctricas. No, no, Dios me las pongo, no, chiquita. Pa. Que la compre, Dios. Que la compre. 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 Y nos anda. Oye, que no te van a encaramar, dice. No me montan las motos que han comprado ustedes. Y yo, o lo que está en el mulo, en la... ¿Cómo es la palabra? En el lomo millo. La Pate ha comprado. Ahí te hablan, Pate. ¿Para vos tiran las apiedradas? No, sí, ya yo puedo... Ay, qué gente. Ay, déjame la boca. Ay, déjame la boca. Ay, déjame, 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 déjame. Ay, déjame, 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 ¿eh? ¿Cómo me miras la cara? No me gusta que mi amor es. Ay, qué grande. Venga, está muy chiquita, está a trabajar. Ay, qué... Ay, qué... Picasso, manda de vuelta, no salió bien la noche, termine de hacérselo. Ay, que te chole, va ahí. Ah, pues él fue a interrumpirlo. Como que las gatos le días. Ay, qué le días. Ay, qué le días. Ay, qué le días. Aplaudí, entraquetea, ¿verdad? Sí, la mujer es la boca. Más, no hay... ¿Cómo días? Sí, está cambiando más de poder. Sí, un pato, va a tocar más de... Por el otro, ¿sí? No tienes que tirar a poner el lodo, todo el padre, que me va a rentar, como bien el grono. Ay, qué puchada, así como tiró a chobra aquel día, está así, dice que deja la cara igualita, ¿verdad? Sí, a todos lados, está en la serie esa, ¿verdad? Solo mensajes así, es que... Bonito, positivo. Positivo, me caen de médico. Ay, sí. No, es que, miren, muchachos, cuando yo, cuando yo no tengo, pero nada, es que, como elijar, me voy para la mangleras allá, entre los punches, para que vean. Chiquita, bebé.